Julia Estrada, buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Vamos a explicar un tema que se suele mencionar, se suele repetir. Estamos en el mundo de la timba financiera desde que Mauricio Macri es presidente, se suele escuchar. Ahora, lo que no se explica bien es qué significa eso. Qué significa que retroceda la economía real y que el mundo de las finanzas hoy, por ejemplo, sea más atractivo, sea más rentable, tenga mayores beneficios que, de nuevo, ponerse una fábrica. Vamos a explicar ahora en la primera placa, en algunos breves pasos, lo más didáctico que uno pueda, qué significa. Qué significa, podríamos decir, la bicicenda financiera, haciendo alusión al macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Lo primero que voy a decir es que la bicicleta financiera arranca o tiene sentido porque hay una inversión en pesos que no tiene riesgo, o que no tiene alto riesgo, que es lo que ya hemos escuchado muchas veces, las famosas LEVAC. Las LEVAC son colocaciones de deuda, para decirlo más claro todavía, del Banco Central que compran fundamentalmente los bancos privados, pero además también ciudadanos de a pie y que en este momento han vuelto a ser, digamos, nuevamente interesantes con una tasa que está en el 26%. Ahora, el segundo paso que hace interesante a la Argentina como país de bicicleta financiera es que es posible convertir las ganancias que uno haga en pesos o que grandes inversores, para decirlo más realistamente, en pesos a un dólar que básicamente no se está moviendo porque gran parte del negocio financiero es que el dólar hoy esté planchado. Los bancos en general son bastante enemigos de la devaluación, también hay que plantearlo en esos términos. Un dólar estable y abundante. Argentina está llena de dólares por los dólares de la deuda, con lo cual es muy fácil convertir a dólares. Y en tercer lugar, el tercer paso que también completa, realiza la operación, es que luego de hacer plata con la tasa elevada, de convertir a dólares, es posible la libre movilidad que en castellano significa sacar la plata del país, sacar los dólares del país. Este es, digamos, el último paso que completa el fin del cepo, ¿no? Que es lo primero que hizo Prat-Gay. ¿Cuáles son las dos condiciones? Primero, quizás es muy técnico, pero es importante que se sepa porque este es el idioma que hablan los mercados. La tasa elevada en el mercado secundario, es decir, la que puede comprar cualquiera de nosotros, está en 24-25, la tasa elevada que compra los bancos está a 26, pero va a converger a 26%, con lo cual va a ser una tasa bastante alta. Y en segundo lugar, el tipo de cambio está planchado al menos hasta octubre, en eso podrían estar varios de acuerdo. Con estas dos condiciones, por ejemplo, si uno decide comprar un título en dólares del tesoro argentino, ese título rinde, te deja una ganancia en dólares del 7% anual en dólares. Ahora, si no se mueve el tipo de cambio y si la tasa elevada, supongamos, se mantiene al 26% hasta octubre, uno puede tener una ganancia del 26,25% en dólares, estamos comparando tipos de inversión, con esas dos condiciones, lo cual hace que Argentina sea efectivamente muy atractiva para ese tipo de inversiones. Vamos ahora a una segunda placa en donde vemos si se quiere las consecuencias, también en términos técnicos, pero el objetivo de esta columna es poder empezar a traducir. En primer lugar, el encarecimiento del crédito, este es un dato, por ejemplo, que publica el Banco Central. El aumento, si se quiere, de los préstamos comerciales, es decir, la cantidad de préstamos que fueron hacia las empresas, es del 12% interanual, es decir, perdió contra la inflación, cayó la cantidad de préstamos. La tasa de adelanto en cuenta corriente, que es decir, el crédito que pagan las pymes, es del 29%, una locura lo elevado que es. La línea de inversión productiva, quiero explicar esto que es muy interesante. Durante el gobierno anterior, se establecía que los bancos tenían que prestar entre el 5% y el 7,5%, aumentó el 7,5% de sus depósitos a líneas de créditos productivos. Eso varió y hoy, con el macrismo, hay que solamente tener prestado de stock un 18%. En castellano significa que hay menos préstamos a la inversión productiva. Y en tercer lugar, la capacidad ociosa, Víctor Hugo lo hemos comentado muchas veces, hoy tenemos una capacidad ociosa del 40% en la economía. Todo esto es efecto de lo que explicaba en la primera placa. Vamos ahora a una tercera placa, y con esto cerramos, que viene a ser, haciendo docencia, una placa de repaso. A ver si la podemos mostrar. En donde explicamos qué es el carry trade. Seguramente escucharon hablar que volvió el carry trade a Argentina. ¿Qué es el carry trade? Es llevar y traer plata en este negocio que es el negocio financiero, la bicicleta financiera. Hay cuatro pasos que haría cualquier inversor, digamos, con experiencia, y que haría que Argentina sea un país interesante para el carry trade. En primer lugar, traen dólares, entrada de dólares. ¿Qué hacen con esos dólares? Los valorizan. Los convierten a pesos y los valorizan con una tasa positiva que es, por ejemplo, la del 26% en la LEVAC. Es positiva porque es muy elevada, incluso respecto a la inflación promedio y proyectada para este año. En tercer lugar, se dolariza. Se dolariza porque es posible, porque no hay cepo, porque no hay límite para la dolarización, y porque hay un montón de dólares para que eso sea posible. Y en cuarto lugar, se puede fugar, porque tampoco hay límite para la fuga y porque lo puede hacer cualquiera. Ahora, esto es, si se quiere, el resumen de la bicicleta financiera. No es posible que cualquier ciudadano de a pie lo haga. Esto en general es lo que hacen los fondos especulativos o las empresas que deciden sacar plata de la producción y dedicarse al famoso carry trade. Hay que decir que esto además es para una elite, los que tienen dinero. Yo siempre recuerdo la ingeniosa tapa de crónica, aquella de cuando levantaron el cepo, ahora usted puede ir a comprar dos millones de dólares, y hablaba de la soncera de la gente. Esto es, para un sector que será el 5, el 10%, con toda la furia. Para esto fue que adulteraron el país, mintiéndole de esta manera, para quedarse con Nextel. Hoy Clarice quedó con Nextel, felicitaciones, Mañeto. Viva su cara. La verdad, lo ha hecho muy bien. Envileció al país, enlutó a la democracia, la intoxicó, pero se ha robado todo. La verdad es que nunca vi un hombre más exitoso que usted y toda su gente, toda esa pandilla que integra su mafia mediática. Bravo por quedarse con Nextel, que no se podía, por eso había que sacar el otro gobierno. El otro gobierno no se lo permitía. Así que, felicitaciones. Felicitaciones, felicitaciones también, porque está por conseguir terminar con el cine, para no tener que pagar el canon que ahora paga la televisión. Fantástico. Detrás de cada matufia están ustedes. Es extraordinario lo que hacen. Cómo lo hacen. En la cara de todo el mundo, sonrientes, y denunciando a una intendenta porque pintó el patrullero con su nombre. Mire qué delito. Frente a los que ustedes cometen cada uno de los días, mientras se roban el país. Dije esto porque después voy a tener un entrevistado, y no quiero involucrarlo. Al entrevistado con mis expresiones. Vamos a estar con Diego Rossi, que es profesor adjunto de la Cátedra Políticas y Planificación de la Comunicación de la UBA. Y vamos a hablar, le voy a preguntar por Nextel también, si me permite, pero vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el Inca. Gracias. Gracias.